Hola, yo soy Julieta y si te gusta el stand-up y los deportes, por favor, mándanos una rutina de dos minutos al mail que aparece aquí abajo, porque a medio tiempo está buscando a su nuevo colaborador y me pidió que les ayude a buscar. Participa para la stand-up show. Nos vemos.